¿Se imagina usted hacer senderismo durante un mes y recorrer alrededor de 150 kilómetros? Bueno, este es un proyecto que tiene el Área de Conservación La Amistad Pacífico, el cual ya fue presentado, pero todavía no tiene contenido presupuestario para trabajarlo. Así lo detalló el director de la CLEPE, Ronald Chang, quien indicó que esta sería la oferta más importante en turismo de aventura que exista en el país. La intención es realizar una conexión de luta desde el Cerro de la Muerte, Cerro Chirripó, Santa María de Brunca y hasta salir en Cotobrus en el Parque Internacional La Amistad. Hemos presentado ya este proyecto y está a nivel de presentación, pero todavía no tenemos los recursos para hacerlo. Pero es una idea que hemos venido desarrollando a lo largo del último año, que es poder conectar, y no solo para Chirripó, sino poder conectar una gira, digamos, que sería la oferta más importante que tenga el SINAC y Costa Rica, y me atrevo a decir que Centroamérica en turismo de aventura. Entonces hemos venido analizando la posibilidad de que exista una conexión de rutas para poder, digamos, generar procesos de turismo en el que entren algunos turistas al Cerro de la Muerte, puedan entrar a Chirripó, esos mismos turistas inclusive podrían desplazarse hasta la parte más al sur del Chirripó, San Jerónimo, San Pedro, y aún así conectar mucho más al sur, por ejemplo con el sector de Santa María de Brunca en el Parque Internacional La Amistad, inclusive podríamos estar haciendo una oferta, que eso va a demandar un proceso muy grande, digamos, de albergues y de coordinación, podríamos llevar esa oferta a que la gente pueda tener experiencias en el Cerro Dúrica, en territorios indígenas, en el Cerro Camuc, Valle del Silencio, en el Cantón de Coturús propiamente a salir en la nueva reserva biológica, el Bicentenario de la República. La intención es que los aventureros, amantes del senderismo, de la montaña, hagan ese largo recorrido en un solo tracto o bien por diferentes etapas, todos estos procesos están en análisis. Y estaríamos hablando de una ruta que podría andar entre 150 kilómetros o más en línea recta, y podríamos hablar de hasta 22 días a un mes de travesía, que no necesariamente, digamos, la gente podría hacerla completa, la podría hacer por transectos, pero también estamos en eso, pero es un tema como proyecto que lo hemos venido valorando. Así que esperan que este proyecto de aventura pronto sea una realidad.